El Napoli de Chucky Lozano le da una auténtica paliza a su rival en esta fecha 14 de la Serie A, la Lazio con goles de Cialinski, doblete de golazos por Mertens y por último el español Fabián Ruiz anotó el cuarto con el que se concreta la victoria contundente en el estadio Diego Armando Maradona. Hablando de Maradona le realizaron un pequeño homenaje en memoria de su fallecimiento dentro de este encuentro, dando a conocer una estatua a su nombre. Es sacar a un Chucky Lozano con bastante presencia pidiendo el balón a las espaldas de los laterales encarando a quien se le pusiera su paso descarado quitándose rivales por doquier. Un Lozano que dio la asistencia a Mertens para clavar el tercer tanto. Desde fuera del área el belga la prendió exquisito. Spaletti elogia cada vez más al trabajo certero del mexicano tras buenas actuaciones tanto en Serie A como en Europa League. El técnico italiano también demostró que en el Napoli también hay tripleta mágica como lo son Insigne, Mertens y el Chucky. Jugadores fantásticos que le dieron la victoria en su casa a los napolitanos. La afición estaba contenta por observar el homenaje al Diego y sobre todo la victoria contundente que siguen perteneciendo al primer lugar de la Serie A. ¿Qué te parece la contundencia del Chucky Lozano? ¿Qué opinas del homenaje a Maradona y del Napoli que sigue en la cima del edificio? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.